La fulgurita es un mineraloide formado por el impacto de un rayo Su increíble estructura evidencia la forma de este fenómeno atmosférico Si deseas conocer más sobre la fulgurita, entonces quédate Sin más contratiempos, comencemos Su nombre deriva de la palabra fulgur, del latín relámpago Las fulguritas pueden pertenecer a una variedad de mineraloides conocido como lechatelierita Siendo estas estructuras amorfas ricas en óxido de silicio Para ser considerado como tal, deben ser ricas en sílice Aunque también existen otros tipos de fulgurita Que están compuestos por otros materiales como por ejemplo Suelos arcillosos y diversos tipos de roca Siendo clasificada como una roca metamórfica Propiedades físico-químicas de la fulgurita Las fulguritas están principalmente formadas por arenas silicias Su composición química puede variar según el ambiente geológico y la región del mundo En las que éstas se originan Muchas de las fulguritas pueden contener en menor medida Óxidos de aluminio, titanio, etc. Por ejemplo, el óxido de hierro le otorga tonalidades marrones verdosas Su gama de colores puede variar desde el blanco, amarillento e incluso negro Estas estructuras pueden ser frágiles El aspecto de las fulguritas es rugoso Y con formas similares a las raíces de un árbol En su mayoría son cilíndricas Formación de la fulgurita Como bien sabemos, su formación yace a partir de las poderosas descargas eléctricas atmosféricas Para que una fulgurita de arena pueda formarse Se necesita de al menos 1600 a 2000 grados celsius Se estima que la energía potencial de estas descargas Pueden variar desde 1 a 30 megajulios por metro Al momento del impacto, el rayo recorre el suelo En ese instante se derriten y se origina la fusión del material del suelo Ya sea de composición rica en arena o arcilla Formando estructuras ramificadas en forma de tubo Que pueden medir desde un par de centímetros hasta los 15 metros de longitud En muchos de los ejemplares Dejan en evidencia una abertura estrecha de vidrio fundido en sus paredes interiores Pero externamente se puede observar la textura rugosa de los gránulos de arena y pequeñas rocas Las fulguritas se pueden clasificar según su composición y morfología en varios tipos Tipo 1 Fulguritas de arena Tipo 2 Fulguritas de arcilla Tipo 3 Fulguritas de sedimento cálcico Tipo 4 Fulguritas de roca Tipo 5 Fulguritas exógenas Que son de forma esférica o en forma de gota Yacimientos de la fulgurita Las fulguritas pueden encontrarse en todo el mundo Los lugares favoritos para su búsqueda se encuentran en los desiertos, dunas litorales e incluso en las montañas En el continente americano algunos notables ejemplares fueron encontrados en las playas de Maldonado, Uruguay El desierto de Atacama, Chile El desierto de Sonora, México y los Estados Unidos Y en los estados de Utah, Arizona y Michigan Una de las fuentes más conocidas de la fulgurita se encuentra en el desierto del Sahara Ubicado en el continente africano Aplicaciones de la fulgurita Sus aplicaciones son netamente importantes en el área científica Pues las fulguritas pueden ayudarnos a reconstruir el comportamiento de los climas prehistóricos de ciertas regiones Falsificaciones de la fulgurita La fulgurita puede obtenerse por medios artificiales Su obtención puede ser peligrosa ya que es necesario hacerlo mediante un arco eléctrico con voltajes elevados Pudiendo ser muy peligroso si no se hace de manera adecuada Puede tener incluso un precio más elevado que las naturales Esto es debido al costoso equipamiento para poder producirlas Si te ha gustado el video dale like, suscríbete para recibir los nuevos videos Y no olvides activar la campanita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!